¿Qué sería aquí en nuestro estado? Mira, el documento en sí acaba de salir, no lo he leído, no he tenido oportunidad, mas sin embargo, sin conocer el documento, te puedo decir que la policía única puede ser bien utilizada, una buena arma para poder tener control, control de todo ese manejo de la seguridad, porque no puede ser que en un municipio haya seguridad y en el vecino no, porque que les cuesta venirse de un lado a otro, y sobre todo en las zonas conurbadas como Río Verde, Ciudad Fernández, creo que puede ser, si es bien utilizado, un buen elemento, una buena herramienta para la seguridad. Yo pienso que mucho, bueno, propiamente ya se está dando, porque en la coordinación que se está teniendo con los militares, con la marina, con la estatal, con los federales y municipales, estamos en un trabajo en conjunto y está dando muy buenos resultados, y la policía única para allá encamina, el tener un coordinador por zonas, en San Luis Potosí creo que por ahí hay un buen trabajo del señor gobernador, donde nos va a dividir por zonas y nos va a poner un coordinador y que bueno, nosotros, yo aplaudo todo lo que sea para beneficio y para el ataque hacia la inseguridad que existe en algunos municipios, con todo gusto vamos a estar presentes. Gracias.